A continuación, Hablando Nos Entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Hablando Nos Entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando Nos Entendemos. Bienvenidos, amigos, al programa Hablando Nos Entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Como siempre, tendremos alguna noticia cultural, consejos sobre la lengua y nos acompañará, como entrevistado, el académico de la lengua y de la historia, doctor Carlos Freire Granizo. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Estamos comenzando agosto y las noticias culturales empiezan a escasear. Por las vacaciones, las instituciones no organizan actos, las salas de música no hacen conciertos, los libreros se cuidan mucho de hacer un lanzamiento de libros en agosto, así que no tendremos, como en otras ocasiones, tantas noticias. Sin embargo, hay una muy importante y es algo que va a venir, que es el Festival de la Luz, que ha organizado ya dos años el municipio de Quito y que nuevamente será, esta vez, del 2 al 8 de agosto. Las dos ocasiones anteriores fueron un éxito rotundo. Calculaban los organizadores del Departamento de Cultura del municipio que en la última vez, en el 2017, hubo dos millones de personas que acudieron, pues, en las cinco noches que hubo en el 2017 al Centro Histórico de Quito, ríos de gente, dos millones de personas. Es el acontecimiento cultural más grande de la historia del Ecuador, si es que se comprobaran esas cifras. Todos sabemos cómo es eso, pero esta vez va a ser todavía más. Hay más sitios en donde van a haber estos efectos lumínicos, se han incorporado esculturas de luz con algunos de los artistas interesantes. Por ejemplo, veo que se ha invitado a Miguel Barea y a Dayuma Guayasamín, que van a estar, me parece, en el Parque Cumandá. Más detalles les podré dar la próxima semana. Pero, en todo caso, va a haber cosas espectaculares. He oído que en la Plaza San Francisco, la iluminación, estas proyecciones sobre las fachadas, van a ser en 360 grados. De manera que toda la plaza va a representar movimiento. Va a haber en la Plaza de la Merced, en Santo Domingo, en varios muros del Centro Histórico. Así que se nos promete un gran espectáculo. Como saben, esto organiza el municipio con la Municipalidad de Lyon, en Francia. Y es el tercer año. Esta es la principal noticia que les tenía. Vamos al tema de la lengua. Hoy he escogido algunas expresiones curiosas que tenemos en América Latina. Algunas de estas expresiones no se entienden en otros países de América. Menos en España. Por ejemplo, ¿qué es pelar el cobre? ¿Qué es dar papaya? Nuestro idioma rico, y con esa amplia difusión, pues tiene localismos que son muy interesantes y a veces muy curiosos. Por ejemplo, voy a echarle los perros. Esta es una expresión que podría parecer algo más bien agresivo, cuando en realidad lo que quiere decir es voy a tratar de enamorar a esta mujer. Voy a echarle los perros. Esto se emplea en Venezuela, en Colombia, en Ecuador también, y como digo, como sinónimo de enamorar. Y en esto de echarle, voy a echarle pichón. Echar pichón. Esta es una expresión que ahora que tenemos tantos venezolanos entre nosotros, se habrá oído. Si le preguntamos a un venezolano, ¿cómo le va en el Ecuador? Si se ha quedado a vivir aquí, ¿cómo le va en el Ecuador? Tal vez le conteste, bueno, aquí, echándole pichón a esto. Echarle pichón es esforzarse. Dicen que esto viene de la expresión inglesa, cuando se sacaba el agua de un pozo con una bomba manual, que en la época del comienzo del petróleo en Venezuela, se utilizaba ese tipo de bombas también para empezar a explorar los pozos. Y los estadounidenses, los gringos, decían, pujón, pujón, de empuje, empuje, es decir, aplaste la manivela. Y de ahí, echarle pichón. En todo caso, los venezolanos dicen echarle pichón a decir que están esforzándose. Nuestra expresión de pelucón, eres un pelucón. Esta es una expresión que le puso de moda Rafael Correa. Pero Correa lo que hizo es recoger una vieja expresión que había en Guayaquil, que viene desde el siglo XVIII, y que aunque ahora significa rico, o persona rica, o persona de la oligarquía, sin embargo, tenía que ver con los que usaban peluca. Pelucón era alguien que usaba peluca, y por tanto era de la alta clase social. Esta es una expresión antigua que fue revivida por Rafael Correa. Y esta de, no peles el cobre, que les decía. En Colombia se utiliza esto como reprimenda a alguien que está haciendo quedar mal al grupo en una situación. Por ejemplo, van a una fiesta y uno de ellos se dedica a balanzarse sobre las bandejas de comida, pide los tragos, está en un comportamiento poco culto, poco cortés. Y en ese sentido se dice, no peles el cobre. Es decir, no nos hagas quedar mal, no demuestres de qué condición social eres al estar en una condición social distinta, en una situación distinta, no peles el cobre. Dicen que tal vez viene del hecho de que las joyas malas se van pelando, el supuesto oro con el que son, se pela y dejan ver que son solo de cobre. Así que no peles el cobre quiere decir, no te comportes mal, no demuestres que vienes de una situación social muy baja. Una expresión muy ecuatoriana, eres una lámpara, eres lamparoso. Esto no entienden en ninguna otra parte de América. Todos sabemos que quiere decir que es alguien que quiere aparentar, que quiere llamar la atención, pero en otras partes no se entiende. Pedante, pretencioso, se podría decir, pero en el Ecuador la expresión es lamparoso. Otra expresión muy nuestra, me cayó mi suegra, digámoslo. En el Ecuador no visitamos, sino que caemos. Me cayó mi suegra, no es que me cayó encima, sino que llegó de visita a mi casa. Los colombianos dicen, me regalas un café. Cuando están en un bar, en una cafetería, y quieren que el mesero les sirva, dice, me regalas un café. En otras partes parecería muy raro que pidan que les regalen. La persona sí tiene intención de pagar, no es que quiere que les regalen, sino que es una forma de cortesía decir, me regalas, aunque se vaya a pagar. Esto es muy distinto en España, por ejemplo. En España es mozo, un café, y nada de cortesías. El colombiano es más suave en esto. Una nuestra, está salado. En España, por ejemplo, se entendería que tiene mucha sal, que tiene mucha gracia, el salero. Pero en el Ecuador, quiere decir que está de mala suerte, ¿no es cierto? Está salado. Me quedé sin camello. Esto de usar camello como trabajo, es algo que se emplea en Colombia, lo he oído en Costa Rica, en Centroamérica, también creo que en Nicaragua, en Honduras, se utiliza camello como trabajo. En el diccionario de la León, curiosamente, en el diccionario panhispánico, no dice que sea ecuatorianismo, pero es también un ecuatorianismo. Acuérdense cómo Abdalá Bucarán hablaba de jama, caleta y camello, para no decir pan, techo y empleo, ¿no? Jama, caleta y camello. Camello, camellar o quedarse sin camello, es quedarse sin trabajo. Y finalmente, ya he dicho, con estas son diez, no dar papaya. Esta es una expresión muy colombiana, que quiere decir que una persona se vuelve un blanco fácil, por ejemplo, de la delincuencia, cuando muestra mucho lo que él tiene. Por ejemplo, el celular, si es que en todas partes se saca, lo muestra, si en el bus, si en el autobús, si en el trolebus, uno está con el celular, está dando papaya, está demostrando que es una presa fácil para el ladrón. Y mucho más si es que está mostrando su riqueza, es decir, alguien que va siempre en carros de lujo, en carros de escapotable, en carros deportivos, en Colombia, siempre dicen, ese está dando papaya, está demostrando que tiene mucho dinero, y va a ser blanco de la delincuencia. Muy bien, estas son 10 frases, les prometo traerles la próxima semana otras 10, pero ahora vamos con nuestro entrevistado. Vuelvo en un momento. La vida de la academia Bueno amigos, estamos como les conté con Carlos Freire Granizo, él es de los pocos y entre esos me incluyo yo que somos miembros de las dos academias, de la lengua y de la historia. Carlos ha trabajado muchísimo sobre Eugenio Espejo, diría yo que con Carlos Paladine son los dos más grandes expertos del Ecuador en esta figura fundacional de nuestra patria Eugenio Espejo. Y por eso ha trabajado también en el área de todo lo que tiene que ver con la ilustración, ese momento de finales del siglo XVIII, de comienzos del XIX, sobre todo en tema de historia de las ideas, historia de los principios y demás. La otra especialidad de Carlos, a quienes muchos de ustedes conocen, porque tiene un programa en este mismo canal, es el tema de historia de la iglesia. Pero es un hombre con una ilustración amplísima, precisamente en sus programas lo demuestra, así que vamos a aprovechar ahora para hablar no tanto de historia cuanto de lengua e historia, la relación entre los dos. Bienvenido Carlos, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias mi querido amigo, realmente, realmente me siento honrado porque me hayas invitado. No, al contrario, he querido invitarte desde hace fechas y siempre ha habido alguna cosa, tú estabas muy ocupado con la universidad, sé que te has jubilado, muy bien, felicitaciones y entonces lo que lo que por fin he logrado es traerte y creo que con esto estoy terminando de traer a todos los miembros de la academia, tanto los de número como nosotros los correspondientes que estamos pues en este programa, en este esfuerzo de traer hacia la gente cosas de la lengua, de la cultura y por eso mi primera pregunta es así en general, ¿qué relación hay en tu trabajo concreto entre la lengua, el dominio del idioma y la historia? Hay una relación estrictísima, una relación profundísima, ¿por qué? Porque nosotros cuando leemos documentos antiguos debemos entender leer y comprender el vocabulario, la sintaxis, etcétera, de acuerdo con ese tiempo, no con nuestro tiempo, claro, Mark Bloch, el famoso historiador marxista decía que no debemos caer víctimas del virus del presente y hay ejemplos trágicos, porque a veces una mala lectura puede ser un poco hasta humorística, pero otras veces puede traer consecuencias graves en la comprensión del texto. O sea, que se interpreta como una palabra, como se la usa ahora, pero en realidad quería decir otra cosa, ¿es solo las palabras o es también la forma de construir? Indudablemente, primero las palabras, voy a dar un par de ejemplos, luego la forma de construir, la forma de expresarse, la sintaxis, la sintaxis misma, basta que nosotros leamos, por dar un ejemplo, el Quijote y lo comparemos con un texto actual. A todos nos ha pasado, bueno, antes que nos hacían leer el Quijote, que resulta un poco duro, sobre todo al comienzo, después ya uno le agarra a gusto. claro. Entonces voy a ponerte un ejemplo, un par de ejemplos. A veces, como digo, no va más allá. En un texto de 1540, por ahí, uno de nuestros cronistas o escribanos pone que alguien tenía chácara de pan llevar. Y un señor, hace casi un siglo, nota, chácara significaba canasta, canasta de pan llevar. Entonces uno dice, vea, oiga, si hasta el sonido mismo, ¿verdad? Chácara, chácara. Chácara, suena a chácara, pero no, canasta. No, era una cementera. Pero claro, eso no trae ninguna consecuencia ulterior, simplemente uno sonreírse, ¿verdad? Pero hay ejemplos mucho más graves. Este, una reconocida historiadora puso el grito en el cielo porque dice, los curas eran unos desalmados, les decían miserables a los indios. Y aquí está el texto, ¿no? Los indios miserables. Un ratito, un ratito, no nos acelere porque hay baches. ¿Qué pasaba en esa época? Miserable significaba, como sabes muy bien, digno de toda misericordia. Una persona a la que se le debía querer más bien. más bien era una forma de compadecerse de los indios y no entonces lanzar todos los ataques contra estos curas desalmados. Entonces uno dice, vea, antes de hablar consulte el diccionario o no. Y esto no es un texto del siglo XVI. Es probablemente de comienzos del XX. Es del siglo XVIII el que la señora analiza. Hasta comienzos del XX el miserable seguía significando eso. ¿No era un insulto? No, pues no era un insulto. Comienza a cambiar con la famosa novela de Víctor Hugo, ¿verdad? Que también ahí se ve el siglo XIX. Los miserables. Los miserables. A nuestros países va llegando poco a poco ese cambio, ¿no? Entonces uno dice, bueno... Como alguien digno de desprecio, más bien que de conmiseración. Exactamente, ¿no? Porque claro, se une miserable a miseria, ¿no? Y se le quita el origen etimológico que es del verbo en latín miserior, ¿no? Tengo compasión de. Ajá. Entonces, ¿por qué recalco que es del siglo XVIII? Porque ya hay un diccionario de la lengua del siglo XVIII, en el primer diccionario de autoridades es del siglo XVIII. Entonces se puede ir a consultar eso. El otro día nuestra directora Susana Cordero de Espinosa decía en el comercio precisamente se refería al diccionario de autoridades y decía que ella no sabe si vive más bien en el siglo XVIII pero que en todo caso no ha llegado todavía al XXI. Ha sido una cosa muy graciosa me parece que fue el martes en el comercio ayer. Y entonces la lengua ¿tiene que dominarse la lengua o tiene que tener al menos un diccionario de autoridades al lado? Eso es lo que estás diciendo. Sí, yo pienso eso. No es que nosotros pretendamos que todo el mundo sea experto en todo. Los historiadores sabemos que el historiador debe ser una especie de mini enciclopedia cuando quiere entender un tiempo y quiere entender un espacio concreto. Saliéndonos un poco de la lengua yendo a otro tema que es muy interesante nosotros no podemos entender una cultura una sociedad si no entendemos también un poco por ejemplo la forma de alimentarse la forma de cocinar la forma de comer eso también es cultura. entonces aunque no nos dediquemos a estudiar la historia aunque hay historias de la vida cotidiana exactamente son utilísimas pero el historiador también debe entender un poco de eso entender de las modas entender de los juegos cuál era la producción de qué comía la gente de qué vivía cómo vivía exactamente no se pagaba salario siempre a todo el mundo de qué vivía cómo vivía esto es clave para entender la historia yo que me he dedicado más a la historia económica para mí es muy importante pero creo que para para otros y en cualquier otro de los campos también es importante entender la economía de un país la lengua y cómo se utilizaba y en el Ecuador y esta es la pregunta otra pregunta clave el español no era la única lengua ni siquiera hoy lo es ahora es bastante más mayoritaria pero en las épocas antiguas por ejemplo finales del 18 comienzos del 19 que tú estudias pues era una ínfima minoría la que hablaba español claro porque en el campo se mantenía no solamente el quichua que fue un poco expandido por los misioneros españoles sino también algunas otras lenguas aborígenes nosotros ahora tenemos constancia indirecta lamentablemente no hay textos pero por referencias por informes que en Chimborazo por ejemplo hasta principios del 19 y mediados del 19 todavía hablaban Puruá y que en alguna zona de Cañar todavía hablaban Cañari sobre todo las mujeres en el 18 hablaban Cañari todavía principios del 19 principios del 19 y hay una sospecha de que a lo mejor eso llegó hasta principios del 20 eso no está confirmado que es una lengua que ha desaparecido ha desaparecido ambas lenguas han desaparecido solo quedan en la toponimia de alguna manera en algunas partes más en Cañar que en Chimborazo pero entonces la población hablaba y hay a propósito porque me interesa mucho ¿hay algún estudio de esa época sobre el Cañar y sobre la lengua hablada? lamentablemente ¿algún sacerdote algún misionero alguien? no, se perdió eso se perdió ¿qué cosa? yo tengo la sospecha que se perdió cuando los montoneros alfaristas quemaron parte del archivo de la curia porque nosotros tenemos una gran pérdida cultural tenemos constancia de que se escribieron catecismos ocularios en Puruá en Cañar y en la lengua drollanos quillacingas etcétera pero lo que tenemos del Cañar y de Octavio Cordero Palacio de estas cosas ¿verdad? que son estudios en que él compara el quichua con el Cañar otros estudios no son tan sólidos como ese por eso no quiero nombrarlos pero como decíamos así también pasa con la lengua con el castellano que es minoritaria y dándale vinculación profunda de las pequeñas ciudades con el campo ese idioma del campo influye también en la ciudad en la sierra por ejemplo que es lo que yo más conozco nadie puede negar la profunda influencia del quichua en nuestro castellano en nuestra lengua ordinaria claro nuestra generación sigue diciendo guagua sin problema creo que la generación de los millennials ya no dice ya no dicen niños y eso también por la influencia de la televisión y algunas otras cosas que la televisión ha implantado pero pero aparte de guagua muchas otras la forma como nombramos la comida por ejemplo tiene mucha influencia del quichua y en el lenguaje cotidiano claro no lo utilizamos cuando escribimos si escribimos un artículo para el periódico solo si queremos ser muy costumbristas usamos quichua si no ya no se usa ni en la lengua así es nosotros y también nosotros de nuestra generación poco a poco hemos abandonado algunos quichuismos al menos en mi caso como Rubán Beño en la infancia era normal casi un bilingüismo porque si uno no sabía algo de quichua no se podía comunicar con los campesinos así es en general los varones hablaban castellano un castellano yo sería decir medio agringado porque era su segunda lengua claro era su segunda lengua y entonces usaban en lo de agringado tal vez por ejemplo el uso del infinitivo por ejemplo claro sobre todo como digo las mujeres las mujeres no hablaban casi casi no hablaban castellano pero si eso pasaba hasta los 60 a los 70 cuando yo trabajé en la provincia de Bolívar las mujeres prácticamente no hablaban las mujeres campesinas de las zonas altas de la provincia de Bolívar no hablaban castellano y los líderes comunitarios eran aquellos que mejor hablaban castellano porque eran los que podían entenderse claro con el poder con el hacendado con el cura con el teniente político eran los que hacían de puente de la comunidad porque hablaban castellano claro por eso es que nosotros tenemos que reconocer también esa presencia de esos idiomas en nuestra habla cotidiana actual por ejemplo yo no oigo aquí en la sierra que alguien diga escarabajo nadie dice escarabajo pues sería todos decimos castellano todo el mundo dice castellano y creo que hasta los niños pequeños dicen castellano eso sí otra cosa interesante hablando de estas son los nombres de las plantas etcétera eso sí se ha mantenido pero por lo demás hay una tendencia a veces a usar palabras rebuscadas lamentablemente ah sí hay 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 un a veces a veces también influido por la televisión muy rebuscado muy pedante que que no es culto culto ya lo he dicho varias veces no es ser pedante claro es saber usar las palabras apropiadas no las rebuscadas pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo Carlos ya ves porque quería traerte nos quedan muchas cosas por conversar y espero que que vuelvas pronto a este programa muchas gracias muchas gracias por invitarme Gonzalo y tengo todavía una lista de palabras antiguas que ahora significan otra cosa manos entendidos en fin interesantismo así que volveremos a tratar de eso yo mientras tanto me despido hasta la próxima semana háganme el favor de ser felices las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo Hablando nos entendemos y la